La historia nos dice que un ejército tiene un grito de guerra al iniciar una batalla. ¿Saben cuál es el gusto? Somos 37 años que desde el primer ensayo tuvimos un sueño. No nos importó lo difícil que pudo haber sido trabajar por este sueño, pero les diré algo que sí sabemos. Este sueño que tenemos en la cabeza es posible. Todo se reduce a hoy. O bien dejamos una huella con un equipo o nos desmodernamos. Hoy bailaremos centímetro a centímetro, paso por paso, hasta que estemos acabados. Porque sabemos que sumando todos esos centímetros vamos a marcar la diferencia entre ganar o perder, entre vivir o morir. Este es mi equipo. Este es mi familia. Esto es Ica. Estupendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!